¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas. Hoy vamos a hacer una hermosa bruja para este Halloween. Estaremos necesitando dos cartones iguales. Estos serán para la parte del pecho y el estómago. Con una pluma voy a pintar la figura y lo recortaré. Para hacer la parte de las manos, pondré dos bolsas seguidas y los envolveré con papel aluminio. Ya que los envolvimos, ahora agarraré una bolsa negra de la basura, ahora recortaré un pedazo y los envolveré. Estaré pegando con cinta negra para que igualmente no se noten. Como pueden ver, así quedarán. Ahora pasaré a hacer la parte de arriba. Omitan ese hoyo, no importa. Y también pondré algunos cartoncitos por la parte del medio para que haga como más bulto. También pondré las manos que acabamos de hacer. Y ponemos el cartón por la parte de arriba y que esto quede en la parte del medio. Y ahora sí, comenzamos a forrarla todo alrededor con cinta. Para esta parte estarán metiendo el palo, varilla o lo que vayan a usar, la madera, no sé, lo que vayan a estar usando ustedes. Y lo ponen por la parte del medio. También si quieren hacerlo al momento de que metieron todas las cosas para que no batallen. Pero igual yo lo hice así para que quede más apretado. Y solamente lo sacan y ya ven hasta donde quieren la parte de la cabeza. Ahora nos aseguramos bien de pegar el palo hacia el cartón. Y también asegúrense de tener alguna cinta buenecilla o ponerle bastante cinta en esta parte. Para que al momento de que ya esté acabado nuestra bruja, no se vaya a bajar este pedazo para abajo. No se vaya a bajar el cartón hacia la parte de abajo. Eso sí les recomiendo mucho. Ahora, para hacer la cabeza, solamente estuve agarrando bolsas. Y lo metí por la parte del tubo que sobró por la parte de arriba. Hice un nudo y pegué bien con cinta. Si ustedes no quieren hacer esto, pues no importa. Pero yo lo quise hacer para que mi máscara quedara abultadita. Para hacer la parte de la blusa, yo quise hacerla en color morado. Estuve utilizando un mantel del Dollar Tree. Si no llegas a tener esto, puedes usar también alguna cartulina que tú tengas. Pero como ya la quiero tener para afuera, por eso quiero que sea hule. Para si llega a llover o cualquier cosa, esté bien resistente. Para la parte de la falda, igual estuve utilizando otro mantel, pero este en color negro. Y de igual forma, lo estuve pegando como están viendo. Para que se viera más bonita, le puse este listón morado para la parte de los hombros. Y lo pegué con cinta negra para que no se fuera a mirar. Para la parte de la cabeza, puedes poner alguna máscara que tú tengas. O cualquier cosa que tú puedas tener, hasta una bolsa negra. Y para esta parte, yo decidí poner una que compré también en la Walmart. Y como la parte de los ojos se miraba, por eso puse esa cinta negra. También compré este sombrero y este me gustó muchísimo porque traeba como el pelo incluido y en morado. Por eso fue más que nada la idea también de ponerle ese color morado. Este también la compré en la Walmart y me gustó muchísimo. Para que no se estuviera tampoco moviendo el sombrero, lo pegué con cinta negra. Por último, estuve poniendo estas barritas de luz para que alucen en la noche. Y listo, así quedaron. Y pues bueno mis chicas, espero les haya gustado. No olviden dejarme sus deditos arriba y próximamente estaré dejándoles cómo decorar mi casa. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!